Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te ama, pero no te ama como yo, yo, yo Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te ama, pero no te ama como yo, yo, yo Ella dice que me ama, pero cuando tú me toca Y se me descoloca la mente de este niño delincuente Oye princesa, quiero comerte Pisa casa, tú la dices frisa Yo sé que como cita te lo perdí todo Deja que ese papo por mí no te cuido No te valoró, no te nunca te vio Por tu cuidado habla la regalión Tú eres una presa que quiere gas Yo con este zinc que no le gusta a tu padre No sé si sos mi tío, no sé si sos mi tatuaje Solo tengo ganas de arrancarte, cerrar Tú eres una presa que quiere No con este zinc que no le gusta a tu padre No sé si sos mi tío, no sé si sos mi tatuaje Solo tengo ganas de arrancarte, cerrar Ella dice que te quiere Ella dice que te ama Ella dice que me diste Eh, todas las cosas que me hiciste Eh, la noche que me prometiste Eh, sigo esperando y me diré Es que no viste No sé si sos mi tío, no sé si sos mi tatuaje Bum, bum. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.